La Junta ha organizado una serie de actividades encaminadas a promocionar el servicio de urgencias y emergencias de Extremadura con motivo de su 12 aniversario. Desde la Dirección General de Administración Local Justicia Interior, desde la Dirección del Centro 112, hay un programa amplio para el ejercicio 2012 de divulgación y promoción de dicho Centro de 112, pero hoy nos vamos a remitir exclusivamente a lo que nos trae, que es el aniversario. Con motivo de ese aniversario y por las razones expuestas, desde la Dirección General de Administración Local Justicia Interior, dependiente de la Consejería de Administración Pública, pues se ha organizado, con motivo del aniversario, una serie de actividades y eventos para promocionar y dar contenido y que se traslade para su conocimiento a la ciudadanía en general de lo que es el servicio y el Centro 112. La directora del 112 Extremadura nos comenta una de las actividades que llevarán a cabo entre los más pequeños. Con motivo del 12 aniversario de fundación del 112, hemos decidido hacer ese día unas jornadas de puertas abiertas para nuestros pequeños, para los escolares. Es necesario hacer incidencia, concienciación a toda la ciudadanía de cuál es el funcionamiento, de para qué servimos, de la necesidad de hacer un buen uso del servicio y eso hay que hacerlo desde la base, desde los más pequeños. Para ello se han invitado a niños de dos colegios, tanto de Cáceres como de Badajoz, para acudir a las jornadas de puertas abiertas. Se les invitó a niños de dos colegios, uno de Cáceres y otro de Badajoz. De momento solamente dos colegios, en los que vamos a juntar aproximadamente unos 120 niños, pero al ser una prueba piloto tampoco queríamos traer a muchos más. Entonces, bueno, empezaremos a las 10 de la mañana con la visita del presidente del Gobierno extremeño, que para nosotros es un hándicap importante porque es la primera vez que un presidente de la comunidad nos visita, salvo cuando se inauguró el señor Fernández Vara, visitó el centro, pero porque fue el día de la inauguración. De ahí para atrás nunca habíamos sido visitados. Entonces, bueno, el personal en general está todos muy ilusionados con esa visita. Le enseñaremos el centro, le enseñaremos las nuevas instalaciones. Se le dará una pequeña charla de cuál es el funcionamiento exacto del 112. Él tendrá conversaciones con todos los sectores que están trabajando allí y posteriormente los niños estarán indudablemente allí. Harán una recepción del presidente y se les enseñará el centro. Y luego todos nos iremos a IFEME. En IFEME vamos a tener un despliegue de medios. Calculamos que llegaremos en torno a las 11, 11 y cuarto de la mañana a IFEME. Y allí vamos a tener un despliegue de medios de todos los servicios que colaboran con nosotros. Contarán con una unidad canina de la Policía Nacional, entre otros servicios. Pues, por ejemplo, de Policía Nacional vamos a tener una unidad canina. Vamos a tener un… La Policía Científica va a presentar su material. Estaban intentando valorar la posibilidad de hacernos una exhibición de armas, que eso lo sabremos en estos momentos, de uniformes. Bomberos van a llevar, forestales van a llevar un camión autobomba. Van a hacer un pequeño simulacro con los niños y les van a enseñar a manejar los trajes autógenos, las bombonas de oxígeno, las mangueras, cómo tener que reaccionar ante un incendio. Cruz Roja, por ejemplo, les va a enseñar a hacer reanimación cardiopulmonar básica. Amablemente el SES nos ha cedido no solo nuestra ambulancia, nuestra UME medicalizada, para poderla tener allí ubicada y que se vea los medios que tienen, sino que además nos han cedido material de formación para que los niños puedan practicar esa reanimación cardiopulmonar. También se han cedido material de formación cardiopulmonar. También se han cedido material de formación cardiopulmonar.